En 1986, en la calle de Floresta, Colonia Clavería, un joven de nombre Antonio Campos iniciaría un puesto de garnachas y quesadillas en el saguán de su casa. Con el tiempo, nuevos platillos y recetas se añadieron al menú y así se logró un peculiar pozole que fue ganando fama poco a poco. Así comenzó la cadena de restaurantes conocida como la Casa de Toño, la cual actualmente tiene 55 sucursales en la Ciudad de México y fuera de cada una de ellas se puede encontrar una larga fila de clientes que esperan para comer antojitos mexicanos. Sin embargo, muchas denuncias se han realizado hacia este establecimiento por parte de sus ex empleados, que aseguran que las condiciones laborales son terribles. Pues las jornadas alcanzan las 12 horas diarias, los encargados asedian y acosan laboralmente e incluso les cosen los bolsillos de pantalones y mandiles como medida para evitar el robo de propinas. Hace unos días, el tema regresó al foco de las redes sociales cuando en entrevista con el influencer Goose Grip, un antiguo mesero de la franquicia reveló detalles que alarmaron a los consumidores, pues asegura que el pozole que no se termina en los comensales es regresado a la olla, revuelto y servido nuevamente a otra persona. O sea que la Casa de Toño recicla su tan famoso pozole. También comentó que en ocasiones, si los comensales no eran del agrado de los meseros o les hacían alguna falta de respeto, estos se desquitaban sirviendo comida con exceso de sal o bebidas con escupitajos dentro. A pesar de no ser la primera vez que un ex empleado de la Casa de Toño revela esta situación, las opiniones en redes sociales están divididas, pues hay quienes niegan la veracidad de las declaraciones porque aseguran que alguien ya se habría dado cuenta, sobre todo por los condimentos que se le añaden al pozole. Por otro lado, hay internautas que piden al establecimiento pronunciarse acerca de las declaraciones, cosa que hasta el momento de la edición de este video no ha sucedido. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que la práctica de reciclar pozole sea real? ¿Se te quitaron las ganas de volver al restaurante? Te leemos en los comentarios.